Hola gamer, ¿buscas la manera perfecta de pasar tiempo con tus amigos y exprimir el máximo de tu Nintendo Switch? Estás en el lugar indicado. Hoy te traigo el top 10 juegos multijugador que harán que tus reuniones sean épicas. Desde frenéticas batallas hasta colaboraciones estratégicas. Estos juegos te garantizan horas de diversión y competencia amistosa. Así que agarra tu control, llama a tus amigos y prepárate para descubrir los mejores juegos para disfrutar juntos. ¿Listo? ¡Vamos a comenzar! Oh, y en el snow. Vuelve a la carga con un nuevo videojuego de la serie de lucha Super Smash Bros. Con una premisa muy especial. Super Smash Bros. Ultimate. Incluye todos los personajes que alguna vez aparecieron en entregas pasadas, y también unos cuantos nuevos. En total, hablamos de una plantilla de 65 luchadores en el momento de anunciarse. Contando con los personajes Gamma, pero el querido Brawler 2D, también presume de albergar una enorme cantidad y variedad de personajes de apoyo y escenarios. Estos últimos cuentan con una versión Omega, más ambiciosa de lo visto en los Smash de 3DS y Wii U. Es la continuación de la bella aventura de plataformas protagonizada por Yarni, un muñeco hecho de lana, que se va desarrollando conforme avanza en la partida y supera mediante la peculiaridad de su formación, diferentes obstáculos planteados en el videojuego de Cold Wood y EA Originals. Una apuesta por permitir al usuario jugar donde quiera y cuando quiera, incluso en partidas multijugador local para ocho pilotos. Mario Kart 8 Deluxe recupera los populares circuitos y personajes de la versión de Wii U y todos sus contenidos descargables, así como nuevos invitados. Entre sus añadidos también se encuentran trazados inéditos de la saga como el Parque del Viaducto o el Estadio de Batalla, y el regreso de clásicos como Mansión de Luigi y el Circuito de Batalla 1 de Super Mario Kart. El modo batalla se renueva por completo con la batalla de globos y el bombardeo. Las carreras de velocidad de Nintendo permiten ahora llevar dos objetos de forma simultánea, y presenta como reclamo un apartado gráfico más fluido y espectacular. Un videojuego de aventuras y plataformas en 2D, en la que tiene que superar distintos desafíos, y donde unos vikingos nos pondrán las cosas muy difíciles, tras congelar la isla de Donkey Kong, de punta a punta, Donkey Kong Country Tropical Freeze, cuenta con modo cooperativo, gráficos en HD que nos permiten observar detalles nunca antes vistos en el juego de la serie, y garantiza la presencia de unos niveles donde hay que nadar, volar de liana a liana, saltar y surfear, así como revisar cada escenario en busca de objetos ocultos. Espera, si estás disfrutando de este video no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre videojuegos. Asegúrate de activar la campana para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. Gracias por tu apoyo y sigamos con la lista. Es un videojuego de acción shooter con elementos de plataformas y basado en la clásica mecánica de dispara y corre, ambientado en un simpático mundo repleto de misterios y poderes especiales, así como jefazos a los que plantar cara. Con componente cooperativo, esta aventura invita a atravesar mundos extraños, adquirir nuevas armas, aprender poderosos movimientos y descubrir secretos ocultos mientras el protagonista salda a una deuda con el diablo. El juego del estudio MDHR cuenta con un inigualable apartado gráfico inspirado por los dibujos animados de los años 30, donde su apartado visual y sonora han sido diseñados con técnicas de la época, animación tradicional a mano, fondos de acuarela y grabaciones originales de jazz. Es el nuevo episodio de esta divertida serie de aventuras protagonizadas por el hermano de Super Mario, Luigi, que en Nintendo Switch propone a los usuarios explorar una casa o mansión encantada, habitada por fantasmas, a los que Luigi debe dar casa mientras resuelve ingeniosos rompecabezas. Luigi contará de nuevo con la ayuda del profesor Fessor. Nuestro héroe deberá recorrer de arriba a abajo los pisos de un misterioso hotel, que serán completamente diferentes entre sí. Luigi podrá golpear a los fantasmas y que queden a su merced, o llamar a Gomi Luigi, una copia de color verde de él mismo, para que le ayude a superar obstáculos insalvables en solitario. Es la segunda parte de Overcooked, un videojuego muy simpático cuyo desafío nos propone salvar al mundo desde la cocina. ¿Cómo? Pues el juego de Ghost Dawn Games Overcooked 2, mediante una simpática y caótica experiencia donde debemos colaborar con nuestros amigos a la hora de hacer recetas, y ser los mejores en la cocina. Un party game de minijuegos, pero con las dinámicas de eliminación propias de un Battle Royale, es una divertida propuesta para hasta 60 jugadores, que compiten ronda a ronda para llevarse la corona mientras luchan contra obstáculos de lo más extraños. Superan a competidores ingobernables, y se imponen a las inflexibles leyes de la física para evitar la humillación o la eliminación. Supone el estreno de la exitosa saga de Nintendo Switch, un colorido simulador de vida que invita a los jugadores a participar en el plan de asentamiento de Islas Desiertas de Nuking, y disfrutar de una vida placentera repleta de creatividad, encanto y libertad, así como por supuesto numerosas actividades para poder prosperar. Como primer vecino de la isla, tu deber es levantar desde cero una comunidad de vecinos, haciendo que tu vecindario sea cada vez más atractivo. Necesitarás vallas para pagar la hipoteca, un clásico de Animal Crossing, pero esta vez se integra un sistema de millas que incrementa las posibilidades jugables. Además, hace en aparición una potente recolección de materiales y fabricación de objetos, lo cual dispara la personalización de nuestros personajes y, por supuesto, de la propia isla. Disponible en Nintendo Switch, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de crear los niveles de Super Mario con los que siempre han soñado. El juego Super Mario Maker 2 cuenta con más herramientas, objetos y funciones que las vistas en Super Mario Maker. Y ahí lo tienen amigos, los 10 mejores juegos multijugador de Nintendo Switch, para disfrutar con amigos. Ya sea que prefieran las carreras frenéticas de Mario Kart 8 Deluxe, la estrategia de Super Smash Bros. Ultimate, o las aventuras colaborativas de Uber Cooked 2. Hay algo para todos en esta lista. No olviden dejarme en los comentarios cuál es su videojuego multijugador favorito, y si hay alguno que creen que debería de estar en esta lista. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse para más contenido sobre videojuegos. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!